Se cree que esto es parte del primer satélite espía de Corea del Norte. El proyectil fue hallado por el ejército de Corea Sur luego de estrellarse en el mar. El ejército identificó lo que parecen ser los escombros de un supuesto cohete espacial norcoreano en las aguas a 200 kilómetros al oeste de la isla de Ocheong. Estamos en proceso de recuperar los restos. A primera hora del día, las sirenas de emergencia sonaron en la capital surcoreana, Seúl. Provocaron confusión junto con alertas en celulares, urgiendo a la población a evacuar. Era temprano en la mañana, así que entiendo que pudo haber un malentendido entre las autoridades ante la emergencia, porque no es correcto decirle a la gente simplemente que evacúe, sin explicación alguna. El alcalde de Seúl se vio obligado a disculparse por la confusión, pero defendió la decisión de activar las alarmas. Puede que el mensaje de emergencia fuera una reacción exagerada de un alto funcionario, pero no fue un error. Nuestro principio es responder de una manera que puede ser interpretada como excesiva, pero no puede haber compromisos cuando se trata de la seguridad. El sistema de alerta de misiles también se activó brevemente en la región japonesa de Okinawa. El primer ministro de Japón no se arriesgó. Corea del Norte lanzó lo que se cree que es un misil balístico. Este fue el sexto intento de lanzamiento de un satélite de Corea del Norte, el primero en siete años. La idea era poner en órbita el primer satélite espía de Corea del Norte. Pyongyang reconoció que el lanzamiento había fallado, pero ya se comprometió a realizar otra prueba cuanto antes. No, 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 no